La banda de música del Centro de Integración Número 8 en San Bartolomé, Sogocho, Oaxaca, entonará el himno nacional este domingo durante la ceremonia protocolaria de arranque en el Gran Premio de México. Esta banda de música ahorita que viene precisamente a la Ciudad de México para participar en el Gran Premio Fórmula 1, pues venimos ahorita con 36 integrantes y un niño de 9 años quien se encargará de cantar el himno nacional con el acompañamiento de la banda de música. Para nosotros es creo un aliciente de nuestro propio trabajo, es algo como que nosotros podemos disfrutar de lo que estamos haciendo. La verdad, lo personal, a mí esto me da más fortaleza, esto me emociona más de que los niños y jóvenes realmente estén respondiendo para que mucha gente se voltee a vernos y nos den este espacio. Sabemos que es un poco difícil, sin embargo creo que estamos logrando ya este proyecto que se inició en 1984. El niño Juan Pablo Vázquez Ojeda, quien será parte del coro que entona el himno nacional, resaltó que aunque hay nervios es más la satisfacción de cantar ante tantas personas. A veces cuando dicen que vamos a participar, pues a veces agarra un poco de nervios, pero cuando ya estamos a punto de participar, pues a mí se me va quitando. Estoy muy emocionada, bueno todos estamos muy emocionados porque es la primera vez que participamos en un evento muy grande. Con información de Frida Falcón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.